¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a asistir a la segunda sesión de fotos con la motocicleta. Nos vamos a dirigir a una quinta muy cercana de esta ciudad. Acompáñenme. ¿Qué tal amigos? Se me descargó la GoPro en el camino, pero nos encontramos aquí con el amigo Daniel y Yasmín. Ya les acompañamos un pedacito del camino, ya que andan turisteando por estos lados. Nos vamos a despedir de ellos. Nos vemos ahorita en la sesión. ¿Qué tal amigos? Pues ya llegamos donde vamos a hacer la sesión de fotos. Les vamos a ayudar para que las fotos salgan muy bien, ya que pues el fotógrafo les quedó mal. Entonces esto va a salir con la ayuda de nosotros. Así que, iniciamos. Sí. ah de tomo una foto rápida pero como? muy bien manda pues hemos terminado con la sesión de fotos les dejo al final del vídeo cómo quedaron las fotografías y nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.